El día en que 100 niños se enfrentaron a 3 jugadores profesionales de fútbol. Pero, ¿qué carajos? Tranquilamente podría tratarse del partido más desproporcional en la historia. Un equipo de 100 niños, que parecían más bien 100 softbeats hambrientos, persiguieron por toda la cancha a 3 jugadores de la liga profesional de su país, que debían defender la pelota como del lugar y hacerles gol a los infantes. ¿Y de qué fucking país se trata para ver semejante rareza? Se estará preguntando. Por supuesto que Japón. Dicho esto, ya no suena tan extraño tomando en cuenta la clase de cosas que se ven en el suelo nipón. Pero ese no es el punto. El contexto de este inusual enfrentamiento tuvo lugar en Año Nuevo. Mientras que en unos países lanzan globos al aire, vuelan fuegos artificiales o los vatos se disfrazan de mujeres. En Japón tienen la costumbre de hacer esto. ¿Y por qué? ¡No lo sé! ¡No hablo taco! Jotaro Yamaguchi, Hiroshi Kiyotake y Yosuke Ideguchi fueron los tres futbolistas elegidos para conformar el Team Samurai. Mientras que el ejército de 100 infantes podríamos denominarlos como cosa 1, cosa 2 y así hasta llegar a la cosa número 100. Pero no haremos eso por cuestiones de tiempo. Las reglas eran simples. Para el Team Samurai debían anotar goles en la portería rival. Para el ejército de cosas debían quitarles la pelota a los futbolistas y sacarla del campo. El modo de repartición fue el siguiente. 10 niños en la portería, 30 como delanteros, 30 centrocampistas y 30 defensas. Y bueno, los tres profesionales pueden ubicarse a su suerte. Porque créanme que la necesitarán. Ni cortos ni perezosos, los samuráis aprovecharon un recurso que el ejército de infantes todavía no posee. Y le hicieron el juego aéreo. ¡Qué cerdo miserable! Y es que tratándose de jugadores cuyas estaturas rondan el metro 75, enfrentándose a niños de alrededor de un metro 30, la cosa estaba más que servida para empujar el balón por el aire hasta llegar a la portería. Eso sí, el ejército de niponcitos tampoco se las dejó tan fácil. Y se encargaron de obstaculizar los caminos de los futbolistas para evitar llevarse el gol en contra. Una vez llegada la portería, uno de los porteros se barrió para atrapar el balón. Pero por alguna razón lo soltó. ¿Pero qué te pasa, niño? ¿Acaso nadie te explicó las reglas del juego? ¡La puta madre! ¡No, no, no! Bueno, como sea. Este error hizo que los samuráis retomaran el control y les anotaran un gol. En su cara, niños. Ahí está, fue su culpa. El encuentro terminó con un marcador de dos goles a una pelota sacada fuera del campo. Pero sin duda, la experiencia de jugar perseguido por 100 niños es algo bastante loco. Me pregunto, ¿cómo sería la misma situación, pero jugando contra niños brasileños? ¿Qué crees tú? Y si llegaste hasta acá, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!